muy buenas con todos y aquí continuando con los retos geométricos no te olvides que si tienes un problema que quiere que los vamos como reto geométrico me lo puedes enviar al siguiente correo que lo envíes este correo yo lo reviso lo resuelvo y lo subo como reto geométrico muy bien vamos a resolver este problema puedes pausar el vídeo agarrar un lápiz una hojita y poder resolverlo muy bien ahora sí vamos a darle solución a este problema si me de este gráfico me piden calcular el valor de x pero me dicen también que el arco pq este arco que va de acá hasta aquí este arco pq es igual al arco qr que va de acá hasta acá está bien por ángulo inscrito este ángulo inscrito que está acá si lo pongo por ejemplo teta este es barco correspondiente será 2t tiene 2 teta el de aquí también será 2t está bien luego de ello voy a trazar y acá hasta este punto p se hay que aprovechar profesor aprovecho este otro ángulo inscrito está por aquí ya sabemos que al frente está algo correspondiente que 2t está y esto sería teta y también recordemos lo siguiente cuando tengo una semicircunferencia y tengo de un punto trazo hacia los extremos del diámetro este ángulo siempre será 90 grados profesor lo puede aprovechar sí porque tenemos una semicircunferencia y lo aprovechamos aquí no es un punto de la semicircunferencia está unido con este extremo del diámetro y lo unimos con el otro extremo del otro diámetro que va a ocurrir se va a formar 90 grados sea aquí será 90 grados años ahora vamos a recordar acá un interesante teorema cuando tengo dos circunferencias tangentes interiores en este caso en pedo y después de tangencia entonces se va a cumplir que este pp va a ser bicentriz donde al fin de semana ser iguales eso donde lo veo en este caso la semicircunferencia con la circunferencia son tangentes en el punto p y de ahí se termina con este punto de tangente este vicetriz él es igual es como todo en 90 grados tendría que ser 45 y 45 grados también voy a poder que esto sea el punto a entonces este punto que está acá lo pondré que es el punto y es el incentro del triángulo a pr porque profesor porque noto que esto es vicetriz hay vicetriz y p y vicetriz entonces no me queda duda porque voy a poner no me queda duda que y es el incentro el incentro del triángulo en este caso del triángulo a pr está bien y si es el incentro acá hay una propiedad con el incentro no si aquí y es el incentro se cumple lo siguiente prolongó esto y acá te prolongamos y estos ángulos están en relación de 1 a 2 si esto fuera por ejemplo a este año sería dos años entonces eso puede aprovechar en el problema no donde este ángulo que está por acá si lo prolongamos este ángulo que está por acá que es 90 grados es el doble de este ángulo que se quise entonces ya que es x es el doble 2 x quiere decir que x es 45 grados desde acá x igual a 45 grados y esto sería la respuesta espero muchachos le haya agradado la solución y no olvides de suscribirte al canal según estás suscrito y apoyarme con un like nos vemos hasta el próximo reto geométrico